Hola niños, mi nombre es José Molina y soy Fagotista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Fagotista porque tengo la suerte de tocar este hermoso instrumento y muy noble además que se llama Fagot. Este es el Fagot. El Fagot está clasificado dentro de las familias de la orquesta en la familia de vientos de madera. De viento porque hay que soplar y de madera porque es el material de su construcción. ¿Cómo funciona el Fagot? Funciona porque en esta parte que se llama S-O-Tudel, en esta parte del instrumento que se llama S-O-Tudel, nosotros colocamos lo que llamamos una caña doble. ¿Qué es una caña doble? Son dos cañas simples que se unen entre sí. En este caso aquí están unidas por alambre, se unen entre sí, dejan una abertura que es por donde entra la columna de aire y se produce entonces una vibración. Cuando se produce esta vibración, entonces, puesta acá en el instrumento, se da origen al sonido del Fagot. Si yo soplo el instrumento, si yo soplo el instrumento sin la caña, el instrumento no va a funcionar. Pero sin embargo, si soplo con la caña, que ya dijimos que vibra entre sí y que emite una vibración muy hermosa, ahí sí el instrumento va a cantar. Sí, Pedro y el Lobo, donde el Fagot, este instrumento representa la voz del abuelo, ¿cierto? Véanlo ustedes, véanlo ahora con sus papás y aprovechen de verlo en familia y lo van a disfrutar. El Fagot es una voz grave, ¿cierto? Escuchamos ronquito así, es la voz grave, ¿cierto? Y es una voz grave, esa voz grave se debe a la longitud de su instrumento, al largo del instrumento. El Fagot comienza acá, sigue por acá, sigue acá, y aquí el tubo está doblado en forma de U. El tubo no se corta, sino que se dobla sobre sí mismo. Entonces es un instrumento muy largo, que mide aproximadamente, si yo lo estiro, dos metros cincuenta centímetros. Entonces es muy incómodo para llevarlo en el metro, para armar una micro transantiago, o llevarlo al auto. Entonces, ¿qué hicieron los constructores? Lo dividieron en secciones. Aquí está la parte de abajo, que se llama culata, o bota. Hay dos cuerpos, aquí uno grande y un cuerpo pequeño. Este cuerpo también se llama tudelera porque va el tudel. Y está después también la campana. Esas son las partes del Fagot. Ustedes me dirán, me dicen que es un instrumento de madera, pero ahí vemos una serie de elementos metálicos. Bueno, esto, antiguamente, cuando el Fagot, hace muchos, muchos, muchos años atrás, se empezó a construir, era un tubo de madera que no tenía estas llaves, no tenía este mecanismo, tenía solamente dos llaves. Era un tubo de madera con orificios, tal como estos orificios que ven ustedes acá, en donde nosotros digitamos los dedos. Este Fagot tiene aproximadamente veinticinco orificios. Sin embargo, solamente cinco, estos tres de aquí, de la mano izquierda, más estos dos de aquí, se tapan con los dedos del músico. Si ustedes ven, acá hay un orificio. Y este orificio, yo con mi dedo pulgar no lo alcanzaría, tendría que crecer o hacer rápidamente mover la mano así, para poder taparlo. Entonces, los constructores hicieron este mecanismo, que está hecho de metal, y yo veo aquí abajo, miren, mi dedo pulgar, y miren la llave arriba, el efecto que hace. Entonces, está tapando ese orificio. Bueno, como suena, como su voz es grave, entonces vamos a ver qué papel cumple este instrumento dentro de la orquesta. Y es como el bajo de las maderas. Es como el bajo porque ahí se sustentan las melodías superior, las melodías o las voces superiores. Es como cuando ustedes, yo diría que es más o menos como cuando ustedes van y, qué sé yo, tienen la oportunidad de ver un conjunto rock. Entonces hay, qué sé yo, unas guitarras eléctricas, está el cantante, está la batería, y hay un instrumento, una guitarra que se llama el bajo, que hace generalmente elementos rítmicos y melódicos. Y ese bajo, que suena más o menos así. Bien, espero que les haya gustado. Pero el Favot no solamente hace la parte de bajo, sino que también hace una serie de, también está hecho para hacer una gran cantidad de solos instrumentales. Y donde tiene una importancia gravitante. Para demostrarles eso, voy a tocar una canción, digamos así. Una canción que ustedes conocen y que ustedes saben y la pueden cantar conmigo. Bueno amigos, ya es hora de descansar. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo de este hermoso y noble instrumento que se llama Favot. Ojalá nos veamos muy pronto en el Teatro de la Universidad de Chile. Y ustedes cuando vean la orquesta, van a ubicar inmediatamente a los Favotes, porque van a saber, van a mirar esta parte que se llama campana, y sobresale por encima de los violines que están y de los goboes. Aparece la campana y van a ver estos anillos blancos. A lo lejos. Ahí va a estar la fila de Favotes, dándoles las bienvenidas para que disfrutemos juntos y con su familia de un hermoso concierto. Ojalá les haya gustado y hasta una próxima oportunidad.